Notas del Choapa Una emulsión asfáltica biodegradable traída desde Sudáfrica y aplicada con buenos resultados en caminos al interior de Minera Los Pelambres comenzó a realizar sus primeras pruebas en el camino rural de Cungumén, en la comuna de Salamanca. Tras un acuerdo entre la Mesa de Calidad del Aire, compuesta por vecinos del Valle Alto y Minera Los Pelambres, los dirigentes sociales recepcionaron la aplicación de Dust Aside en un kilómetro de camino. El producto presenta características como ser biodegradable, contar con la resolución sanitaria y, una muy especial, ser una emulsión hidrofóbica. Es decir, no se mezclan y escurren con el agua o derretimiento de nieve. Es el mejor producto, por lo menos en este momento, que tenemos. Yo creo que lo que estamos buscando es poder mitigar el polvo y yo creo que es un paso, un paso que sea. Estas son instancias en las que uno se siente contento porque nos genera confianza en nosotros como comunidad y sí, en conjunto, Minera Los Pelambres y Cungumén y las mesas en general la han trabajado y qué bueno que todo esté dando resultado y vamos por buen camino. La aplicación de este innovador producto se suma a una serie de otras iniciativas y Minera Los Pelambres y la mesa de calidad del aire han considerado como parte del trabajo conjunto que realiza esta instancia de diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!